saludos amigos aquí estamos en otro vídeo cultural sobre aplicar y les digo presentando este va a ser el tercer paso tercer y último paso que tienen que ver con imágenes del flujo de trabajo que les estoy proponiendo entonces aquí lo que hay que hacer es importar las imágenes a nuestro proyecto y después ubicarlo por apropiadamente el efecto que quiero lograr es el siguiente esta parte de acá piensa dónde está el origen del sistema de coordenadas y lo que quiero es que mis imágenes se encuentren así tal cual y fíjense que aquí tengo por ejemplo desde arriba de esta parte de aquí desde el frente oeste desde la derecha y desde atrás voy a ver esto y eso es lo que quiero lograr bueno si alguien ya sabe cómo hacer esto seguramente que el resto del vídeo no le va a no les va a interesar sin embargo igual los invito a que a que continúen el vídeo hasta el final a todos los que están empezando en esto y a los que tienen experiencia para que se pueda intercambiar o al menos ver una forma que tal vez no sea la forma como están haciendo entonces hay otra cosa las imágenes cuando la importemos una de las cosas que vamos a hacer es lo siguiente le vamos a colocar aquí donde dice que si son seleccionables la vamos a colocar en falso a todos está bien entonces vamos a ver cómo hacemos esto vamos a crear un nuevo documento un nuevo documento aquí y ahora lo que voy a hacer lo siguiente lo primero que voy a hacer es crear un objeto de dinamitata entonces me voy a dinamitata en el sketch puedo bajar por acá pero lo voy a dar aquí y ahora voy a crear un objeto de dinamitata que está ese nombre td se lo voy a dejar bien una vez que hago esto voy a crear una carpeta de acá crea una carpeta y esto lo voy a llamar imágenes y más realmente imágenes porque aquí no lo voy a colocar el acento y ahora voy a importar o importar las imágenes y esto lo voy a hacer usando el banco de trabajo imagen entonces voy a empezar por cualquier mejor entonces importamos aquí en el tope estas imágenes que están por acá fueron las que crearon en el vídeo anterior el enlace está por acá hay otra cosa que esto que le estoy presentando acá es una versión que mi criterio es una versión mejorada de algo que ya les había comentado en un vídeo anterior así que aunque hayan visto el vídeo anterior les invito a que vean este vídeo hasta el final entonces creamos el tope y ese o de un mejor que importamos al tope y eso lo vamos a colocar en el plano x y ahí tenemos el tope ahí está ok por esto era que lo que la volteaba que quedara así estas imágenes vamos a cambiar el nombre aquí vamos a llamar esto tope y lo mismo voy a hacer con el frente vamos yo voy a agregar una masa o de repente agrego las otras esto derecha la derecha para mí o para africano lo mejor dicho es el plano y es esta se le colocamos aquí el plano y es esta y cuando coloco aquí en derecha está también el frente por ahora no tengo una de luz en el frente pero el frente para mí es el plano xz entonces cambiamos aquí el nombre este era el que acabamos de importar derecha y ahora vamos a importar otra imagen y la vamos a importar esto va a ser el frente y la vamos a importar al plano xz y ahora vamos a importar otra que va a ser la que llamé atrás aquí está pero aquí lo voy a importar también el pan que se está pero aquí en una dirección voltear reverso ok y de tal forma ahora fíjense lo que sucede acá vamos a cambiar el nombre acá y esta es una de las cosas que tenemos aquí aquí voy a llamar esto atrás y una de las cosas es lo siguiente por ahora voy a quitar esto de aquí y voy a ver cómo se ve esto desde atrás se ve la imagen pero cuando coloco el frente tengo este este problema es el que solucionar bien este como les decía una de las cosas que hay que hacer acá es colocar las imágenes como que no fueran seleccionables entonces la seleccionó las cuatro y les digo aquí que no sean seleccionables está en ninguno todavía tengo algunos problemas por ahí yo lo que quiero recuerden lo que quiere lo que quiero que quede así está bien y aquí no está así entonces fíjense lo que va a pasar acá yo voy a tener las dimensiones de estas según fíjense los ejes tengo el eje x que sería el eje de aquí para acá el eje y estaría apuntando por allá y el eje z como estamos acostumbrados hacia arriba entonces yo voy a importar primero desde el fíjense lo que voy a hacer acá me voy al banco de datos al banco de trabajo dynamic data y entonces selecciono dynamic data control selecciono el tope y aquí lo que voy a hacer es copiar una propiedad primero desde aquí dice copiar propiedad desde el tope al objeto dynamic data esto es lo que quiero yo entonces yo voy a crear aquí selecciono esta parte de aquí x size y le voy a dejar ese nombre x size porque x size bueno porque x size ok y aquí le digo que vamos a terminar esto acá porque si lo vemos desde arriba realmente este lado de aquí piense que cuando vemos la imagen esto es lo que el programador de el banco de trabajo esto lo llamó x size y a la dimensión esta y a la dimensión esta la llamo x size está bien eso no importa como estemos viendo la imagen siempre la horizontal el programador la está llamando x size y a la vertical la está llamando x size ok vamos a importar otra propiedad y le vamos a dar el nombre a copiar otra propiedad y le dejamos y le dejamos el nombre aquí tenemos 6 okay y dejamos ese nombre creamos un enlace para la media control entonces si examináramos acá el objeto dynamic data entonces aquí vemos y ahora aquí tenemos copiado desde top x6 y y6 y ahora fíjense que si yo coloco lo veo desde el frente igual esta parte es de x6 de esta figura frente y esto es y6 de esta figura frente entonces yo voy a importar la dimensión vertical pero la voy a llamar z6 aquí va a ser la diferencia entonces selecciono esto y voy a seleccionar el frente y otra vez me vengo aquí a dynamic data copy propiedad y aquí es donde le voy a cambiar el nombre bueno en esta parte entonces copiamos la propiedad le decimos cual es la propiedad que queremos aquí vamos a copiar fíjense, yesize ¿por qué yesize? porque es la vertical pero le voy a cambiar el nombre aquí en vez de llamarlo yesize que ya tengo uno a este lo voy a llamar z6 y creamos otra vez un enlace simbólico entonces tengo las tres dimensiones tengo xize, xize y zize ¿está bien? ahí está todavía me falta otra cosa yo voy a agregar aquí en dynamic data voy a agregar otra propiedad aquí flotante y aquí voy a tomarme una libertad de mezclar español con castellano lo voy a llamar aquí pequeño ni siquiera pequeño sino pequeño offset y esto voy a agregar 0,01 ok ahí tenemos examinamos acá y ahí tenemos aquí vemos que esto es 15 de 0,0 pero podemos hacer una cosa 0,01 para que se vea entre paréntesis que no es un 0,0 ajá bueno ok para que todo esto bueno todavía nos faltan un par de pasos y lo siguiente yo ese pequeño es lo que voy a correr la imagen que está atrás para que esto que está aquí no se vea está bien y hay otra cosa yo quiero si nos damos cuenta de cómo queremos las imágenes yo quiero que esto esta imagen la la derecha la delante y la trasera esté en el plano la parte inferior de esa imagen está en el plano que va a ser justamente el plano X entonces hay otra cosa durante el desarrollo del del proyecto yo puedo usar permanentemente o mucho mejor dicho voy a usar mucho la mitad del largo y la mitad del ancho y por eso voy a a crear unas variables unas propiedades en el objeto de derecho y para esta primera parte de reubicar las imágenes voy a crear algo que voy a llamar también alto necesito perdón la mitad de esta parte entonces vamos a crear yo voy a crear tres variables más me vengo para acá un dynamic data creo una variable que voy a llamar como es aquí voy a usar lo ancho lo alto y lo largo entonces yo voy a llamar a esto ancho pero yo quiero la mitad ancho mitad lo voy a dejar asignado por acá ok aquí ahora voy a dejar largo mitad ancho largo y alto mitad y ahora vamos a ver qué es esto ok el ancho mitad va a ser lo que llamamos x-size entre dos y lo uno se aplica para esto el largo va a ser y-size entre dos y esto va a ser z-size entre dos empezamos por acá un clic acá entonces como estoy editando db no me hace falta escribir db entonces esto va a ser el ancho va a ser x-size aquí copio lo que no era x-size entre dos ok ya tengo esto el alto ok el largo sería y-size y-size entre dos y el alto por supuesto va a ser z-size entre dos ok ya tenemos casi todo para empezar a trabajar bueno no ya tenemos todo ahora lo que voy a hacer lo siguiente alguien pudiera pensar que moviendo la figura que ya me tope hacia abajo ya se soluciona todo está bien porque bueno si va a coincidir la posición de esta con la posición de esta ya no tengo que hacer más nada pero yo no lo quiero hacer yo quiero mantener el tope en el plano x-y del proyecto y subir las otras entonces vamos a subirla el tope no la toco me vengo aquí a vamos a empezar aquí en este orden no importa derecha entonces vengo para acá derecha a verlo deje de a la derecha y en la posición le voy a decir que cambia la posición de zeta a dd punto alto mitad y cuando vengo para acá obtengo el efecto que quiero ahora vengo por el frente y hago lo mismo le digo para acá dd punto alto mitad y aquí otra vez obtengo lo que quiero y ahora con la parte de la parte de atrás tengo que hacer dos tengo que primero modifico esto dd tengo que hacer dos cambios entonces dd punto alto mitad por una parte y entonces ahí lo tengo pero sigo teniendo el problema y eso lo voy a hacer corriendo el pequeño offset aquí fíjense el cursor aquí en la dirección de y entonces esta es la parte de atrás y le digo que en y se corra dd punto pequeño offset y le damos aquí ok aquí le damos ok y entonces tenemos fíjense que hemos logrado el efecto que queríamos está bien y bueno esto es todo lo que les tenía por ahora no hay más nada en esta parte ya con esto podemos empezar por fin a parte de crear en el banco de trabajo curvas crear los bits planes en 3D entonces bueno no les tenía más nada por ahora por ahora estos 3 primeros pasos que se refieren a la imagen son pasos preliminares espero que esto les haya gustado estos 3 primeros pasos y si ha sido así la invitación ya saben a que se suscriban al canal a que compartan a que le den like y sobre todo los comentarios que como siempre les he dicho son bienvenidos así que saludos y nos vemos en un próximo video hasta luego y y y y y y y y Y ya está.